Hola querida familia Bermash, cada día nos encontramos más cerca de poder disfrutar juntos el festival del reencuentro de la familia Bermash. Y tenemos un lugar especial para nosotros en un bingo que será acompañado con música y con un café delicioso. Los esperamos a todos y recuerden, los jueves dos veces al mes nos reunimos vía Zoom para seguir compartiendo y pasar momentos gratificantes. Los esperamos en el festival del reencuentro de la familia Bermash, un espacio para divertirnos, un espacio para compartir y para ir consolidando esa propuesta educativa que nos caracteriza. Los esperamos. Muchachos, ¿están listos? Los esperamos este 15 de mayo acá en nuestro colegio para vivir la magnífica experiencia del desafío 2022 Reto El Dorado. En este podremos participar junto a nuestros padres de familia y compañeros en muchos retos y podremos ganar muchísimos premios. Los esperamos. La búsqueda del dorado. Vamos a hacer unos juegos tipo reto, tipo aventura, donde padres e hijos se van a unir y las familias van a constituir unos equipos donde vamos a vivir una serie de retos, de aventuras, donde se ganarán unos puntos y así mismo podrán ganar premios también. Un evento tradicional e histórico que reencontrará a toda nuestra comunidad Bermash en un día de diversión e integración familiar. Hola a todos. Este sábado, 15 de mayo, vamos a tener nuestro festival de Bermash. Espero que podáis venir y disfrutar con tu familia. Todo va a ser increíble. Así que esperamos por ti. ¿Y para nosotros qué hay? ¡Inflables gigantes con agua! ¡Y mucha diversión!